La historia de Cali. Rescate de un oso polar huérfano. Por Jennifer Keats Curtis. Fotografías de John Gómez. Gruñó el suave y pequeño oso blanco mientras el hombre lo sacaba de la madriguera de hielo. Por favor, no me muerdas pequeño, murmuró el hombre. Solo estoy intentando ayudarte. Tu mamá acaba de morir. Sin ella, no vivirás mucho tiempo aquí solo. Tengo que ayudarte. Enseguida, el hombre aceleró su motonieve y, a toda velocidad, llevó al osesno polar al pueblo para buscar ayuda. Los vecinos del pueblo intentaron alimentar al osesno polar con un poco de leche. Pero, al igual que los seres humanos recién nacidos, los osesnos toman leche de su madre, no de un tazón o de una taza. Los vecinos le pusieron al cachorro el nombre del pueblo. Cali. Mientras el osesno de tres meses descansaba en la estación de policía, los vecinos buscaron deprisa una jaula para perros lo suficientemente grande como para que entrara el peludo cachorro. Los vecinos pusieron a Cali en un avión y se lo enviaron a una veterinaria de fauna salvaje y a su equipo del distrito de North Slope. La veterinaria revisó a Cali y dijo que estaba lo suficientemente sano como para tomar otro avión, esta vez hacia el zoológico de Alaska. Cali llegó al zoológico justo antes de la medianoche. Algunos osos polares resoplan o chillan cuando están molestos, pero Cali no. Cali tenía hambre. Bebió ansioso de una botella llena de una fórmula con grasa para cachorros y crema batida. Como el zoológico de Alaska ya tenía dos osos polares adultos, este sería un hogar de acogida temporal hasta que le encontraran un hogar permanente. Durante los tres meses siguientes, el osesno juguetón retosó con sus cuidadores en su hábitat nevado. Tiempo después, Cali empezó a comer alimentos sólidos como salmón y croquetas para osos polares, y también empezó a beber agua de un tazón de metal. Además, Cali aprendió a nadar, una habilidad muy importante para los osos polares. Cali practicaba sus habilidades de caza jugando con pelotas, con dinosaurios de juguete. E incluso con un oso de peluche. Entraba y salía de cajas y cubos. Y luego, dormía muchas siestas. Poco después, llegó la hora de que Cali se fuera a otro zoológico. Aunque los osos polares adultos suelen vivir solos, los jóvenes necesitan amigos. Por suerte para Cali, el Servicio de Pesca y Fauna Silvestre de Estados Unidos le consiguió un nuevo hogar. En el zoológico de Búfalo, en Nueva York, una osita llamada Luna también necesitaba un amigo. Para ayudar a Cali a prepararse para su viaje, el zoológico de Búfalo le envió una de las cobijas de Luna. Los cuidadores del zoológico esperaban que Cali se acostumbrara al olor de Luna para que pudiera reconocerla cuando se vieran. Pronto llegó el momento de que Cali hiciera otro viaje en avión. El zoológico de Alaska despidió a Cali y le deseó lo mejor en su nueva vida con Luna. Durante sus primeros días en el zoológico de Búfalo, Cali y Luna estuvieron en guaridas separadas. Podían oírse y olerse, pero no verse ni tocarse. Aunque se mostraron tímidos la primera vez que se encontraron, ahora son muy buenos amigos. Cali es más joven que Luna, pero ahora es más grande que ella. ¿Puedes decir quién es quién? Gracias a los cuidados de los veterinarios y los cuidadores del zoológico, Cali y Luna tendrán una vida feliz y saludable. Cali Luna Cali noch sal Gracias.